Aunque aún no llega la temporada de lluvias, los habitantes del pueblo de San Pablo Atlas Alpan se preparan para lo que vendrá. Denuncian que cada año viven un calvario debido a que las calles principales se inundan por un sistema de drenaje al que no se le da mantenimiento. Es donde se inunda 10 minutos, que llueva con eso se inunda. Esta parte siempre se inunda. Presidentes vienen, presidentes van, delegados vienen, delegados nos van. Y siempre ha sido lo mismo. Nunca han dado solución a este problema. Se inunda especialmente las coladeras, porque el drenaje no funciona. Por esa razón las coladeras empiezan a fluir el agua por ahí y botan las tapas. Parece que queremos lanchas para pasar porque está horrible. A veces hasta los coches se quedan estancados ahí, los que no pueden pasar. Se inunda demasiado, como de aquí a unos 60 metros y de este lado igual. De este lado más para allá, como unos 80 metros. Este llega igual hasta allá hasta donde está el poste. Demasiado inundado que la gente no puede pasar. Las inundaciones invaden las casas, por lo que muchos habitantes han optado por bardear sus puertas. Piden a las autoridades de Chalco hacer algo debido a que es un problema de muchos años que les afecta directamente. Que le ponga un poquito de empeño a esta situación, porque si afecta, le voy a repetir, aquí la gente que baja. Aquí en esas paradas, pues lamentablemente tienen que caminar las caminantas más hacia adelante. Hay que ser unos 100 metros de distancia, más o menos. Donde ellos pudieran bajar a la gente, porque los mismos que se bajen ahí en el charco. Y aquí los locales, pues igual de forma, tienen que cerrar los locales con lo mismo. Pues sí, fíjense que sí han hecho supuestamente desagües y todo eso. Pero no, no sé por qué, de qué manera es de que no han podido que se vaya el agua bien. Señorita, yo desde que me acuerdo, desde que se hizo la carretera y supuestamente metieron el drenaje, que nunca ha servido para nada. Nunca ha servido para nada. Porque si no se estanca aquí, se estanca aquí en la Hidalgo. Bueno, todo es un despapalle. Pues que las autoridades hicieran algo por nosotros, porque estamos muy abandonados. Muy, muy abandonados. Reportado para Canal 6, Cecilia González.